de la ciudad de México. La mayoría están incomunicados, no tienen asistencia legal. Hoy otra vez se vieron las filas de personas afuera de centros de detención esperando información de sus familiares. Por lo pronto, otros dos gobiernos de América Latina desconocieron el triunfo de Nicolás Maduro. Ante este panorama, Guatemala, un gobierno de izquierda, señaló que rechaza las acciones del régimen de Maduro para perpetuarse en el poder. Guatemala expuso, desconoce los resultados de la elección presidencial venezolana por no respetar la voluntad popular expresada por el pueblo en las urnas. Quien también lo hizo así fue Panamá. Desconoció el triunfo de Maduro. El presidente José Raúl Molino escribió desde su cuenta de X. Panamá se une al reconocimiento de Edmundo González como presidente electo de Venezuela, el candidato opositor, que impere el respeto a la voluntad popular como base de la democracia. Se sumaron a Estados Unidos, quien desde ayer desconoció este resultado. Hoy el secretario de Estado, Antony Blinken, habló por teléfono con el candidato opositor, con Edmundo González, y con la líder de la oposición, María Corina Machado. El Departamento de Estado informó que Blinken felicitó a Edmundo González por recibir la mayoría de votos, como lo documentó la oposición. También les expresó a los dos la preocupación por su bienestar. María Corina Machado en el exilio. Ni Edmundo ni María Corina han tenido desde el martes. En sus redes sociales, María Corina invitó a las protestas que convocaron para mañana con este mensaje. Mañana saldremos juntos a ratificar nuestra verdad. Hoy persiguen y secuestran a Ciudadanos solo porque trabajaron en la defensa de los votos de todos. Venezuela será libre. Edmundo González publicó este video. Desde lo más profundo de mi ser, les invito a que nuestra respuesta a las arremetidas del régimen sea la esperanza, la concordia y la paz. Estamos en momentos muy complicados y podemos y debemos tener la serenidad para responder a esos ataques con la firmeza y la esperanza de un futuro mejor. Gracias. 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 Gracias.